y bueno chicos es tiempo de más curiosidades del mundo del cruzado enmascarado y ahora veremos algunas curiosidades que se han dado en su larga carrera en las series live action así que comencemos la primera vez que batman se adaptó a live action no fue a una serie o película como tal sino a un serial de la república lo que es igual una serie de cortometrajes que se transmitían en los cines y que en mayor o menor medida tenían continuidad es decir una serie pero que se exhibía en el cine y a eso se le conoce como serial el primer serial que fue protagonizado por el hombre murciélago tuvo por grandes estrellas a lewis wilson en el papel del cruzado enmascarado y a douglas croft como robin en este serial llama la atención que batman era un agente del gobierno que combatía al malvado doctor daca un científico loco japonés que quería usar su tecnología para lograr su máxima ambición de adivinen ustedes qué cosa exacto conquistar el mundo esto si bien puede sonar algo raro para nosotros actualmente es bastante entendible dado que la segunda guerra mundial estaba en su máximo auge en aquella época a pesar de que en ese entonces batman era muy diferente a lo que es en el día de hoy este serial aportó algo muy importante al mundo del murciélago esta fue la primera vez que alfred tal como lo conocemos apareció en los cómics de aquella época si bien alfred ya era el mayordomo de batman era representado como un hombre gordo y un tanto torpe y digamos muy desalineado esta serie fue la que presentó a alfred como un hombre delgado alto y refinado de origen inglés dicho de otra manera el concepto de alfred que perdura hasta nuestros días existe gracias a este serial tal como pasa con muchos actores que le dan vida a un superhéroe lewis no pudo destacar ni conseguir un trabajo decente en hollywood ni prácticamente en ninguna parte como actor porque todo el mundo le decía que nadie podría verlo si no era como batman el que el actor fuera desapareciendo de los medios incluso creó una extraña leyenda urbana que surgió desde principios de los años 50 que decía que él había fallecido e incluso algunos decían que se había suicidado pero no fue de ese modo lewis wilson estuvo vivo hasta el año 2000 cuando finalmente falleció con 80 años pero en su muerte pasó muy desapercibida ya que se convirtió en un actor completamente olvidado el segundo sería el protagonizado de batman se llamaba simplemente batman y robin se estrenó en 1949 sólo seis años después del primer serial de lewis este estaba protagonizado por robert louray como batman y por john duncan como robin esta adaptación ya era un poquito más apegada al cómic y veíamos a batman y a robin enfrentando villanos siendo el hechicero la máxima amenaza a abatir para el dúo dinámico también es importante mencionar que la reportera vicky bale era un personaje que aparecía mucho y que se importó de los cómics siendo el interés amoroso de batman esto es doblemente importante ya que para la serie de wilson el interés amoroso era un personaje random creado para aquel entonces algo muy llamativo es que lowry apareció en la serie de las aventuras de superman que estaba protagonizada por george rip y que se emitía en televisión sin embargo no lo hizo como batman sino como un personaje de relleno en un episodio sin embargo esta fue la primera vez que el actor que interpretaba superman de manera oficial y el actor que hacía eso mismo con batman compartieron pantalla de alguna manera la próxima serie de batman fue la de 1966 que estuvo protagonizada por adam west y fue la primera serie de televisión de batman como tal y a la que actualmente se le denomina como la tierra 66 algo muy llamativo es que pasaron 15 años desde la última adaptación live action de batman hasta este momento algo llamativo que tuvo la serie de west es que de hecho fue una de las primeras que empezó a emitirse directamente a todo color ya que de aquellos años todavía era común que la serie se transmitieran en blanco y negro al menos al principio y sólo si tenían éxito se les daba el gran privilegio de tener color pero bueno esta serie tuvo la oportunidad de nacer en una época en la cual el blanco y negro ya estaba quedando rezagado y pudo estrenarse a todo color desde el principio aunque extrañamente se han hecho algunas restauraciones a blanco y negro esta serie tiene un estatus bastante curioso en sus derechos de autor la serie originalmente fue creada para la cadena inglesa bbc pero tras años de compras reventas y demás los derechos terminaron en fox esto causó cierto problema ya que los personajes son completamente derecho de warner por lo cual se necesitaba que las dos se pusieran de acuerdo para las retransmisiones y las ventas en dvd durante un momento no hubo muchos problemas y de hecho fox transmitía las repeticiones de la serie pero al final ni fox ni warner se pusieron de acuerdo y la serie pasó a estar completamente desaparecida hasta que las dos empresas decidieron lanzar un dvd especial por el 50 aniversario lo llamativo de esto es que actualmente fox ha desaparecido y los derechos de prácticamente todas sus marcas están en manos de disney quien de momento no tiene ningún acuerdo exacto con warner acerca de esta serie así que el que va a pasar con la serie de adam west es algo incierto en estos momentos a principios de milenio warner quería una nueva serie live action de batman que narrará las aventuras del personaje desde sus inicios y en las cuales mucho del tiempo en pantalla se centrara en bruce wayne y no solo en batman y de hecho esta idea fue bien aceptar en un primer momento por warner y pasó por muchas fases de preproducción hasta que se convirtió en una serie que se llamaba batman año 1 y que bueno nos narraría toda la vida de bruce wayne desde la muerte de sus padres su viaje por el mundo al entrenarse y convertirse en batman que se narraría a forma de flashback y sus primeras aventuras en gótica también serían narradas o al menos esa era la idea ya que desafortunadamente bueno los productores directores y demás como suelen ser el caso no se pusieron de acuerdo en nada pero para no perder todo el trabajo que ya tenían hecho bueno esta serie de batman se convirtió en una serie de superman que exploraría la vida del hombre de acero desde sus inicios y bueno esta serie es smallville así fue como nació este concepto durante el auge de smallville warner aún quería explotar la imagen del murciélago en la televisión su forma de hacerlo bueno fue tratar de usar el formato de batman del futuro pero en live action mostrándonos una ciudad gótica que de hecho ahora era nueva gótica y se nos mostraba a un batman envejecido bueno no se nos mostraba solo salió unos instantes pero se nos decía que bruce wayne ya estaba bastante viejo y que elena kyle la hija de batman y gatubela era la defensora de ciudad gótica junto a barbara gordon que ahora era oráculo ya una nueva versión de canario negro de esta manera es como nació la efímera serie de las aves de presa que no pegó para nadie solo tuvo una temporada y después de eso fue cancelada aunque esta serie si tuvo el pequeño privilegio de aparecer en la crisis en las tierras infinitas aunque sea en un pequeño cameo la quinta serie de batman en estrenarse fue gotham serie que empezaba con la muerte de los wayne y desarrollaba el crecimiento de bruce para convertirse en batman esta serie también tiene un detalle curioso fue producida en mucho por fox quien aún tiene partes de los derechos lo cual significa que bueno si bien warner puede usar a los personajes de batman como quiera las retransmisiones y dvds y demás de gotham son algo que está en cierto limbo pues una vez que el contrato que warner había firmado con fox se acabe mickey y box bonnie tendrían que ponerse de acuerdo para continuar explotando la serie y bueno muchas personas piensan que eso no va a pasar esta serie de hecho retomaba muchos conceptos que se iban a usar en la serie de batman año 1 como es el gran protagonismo de jim gordon quien de hecho es el protagonista de la serie como tal otra cosa llamativa es que esta serie fue la primera en mostrar un origen para el guasón ya que los seriales originales ni siquiera contaban con la participación del payaso la serie de west nunca explicó de dónde salió con exactitud ni cómo se convirtió en el guasón y la serie de las aves de presa sólo tenía el personaje en un pequeño cameo para la introducción y la serie más reciente de batman bueno para no variar no presenta batman como tal sino que al igual que las aves de presa tomó un camino feminista al estar protagonizada por una mujer en este caso batwoman la prima de batman quien toma el manto de su primo después de que éste ha pasado dos años desaparecido y ciudad gótica está en un completo caos lo llamativo es que aquí simplemente se nos dice que batman de hecho existió en el mundo del arrow verso durante bastante tiempo pero desapareció sin dejar rastro y el que fue lo que pasó con este batman es uno de los mayores misterios que tiene el universo de dc en el y bueno chicos eso es todo por ahora díganme qué les parecieron estas curiosidades déjenme todas sus opiniones en la caja de comentarios y si el vídeo les gustó den like y compartan yo soy charly mustang nos vemos en la próxima